Director de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay. Muy buenos días también a toda la amplia audiencia que sintoniza Total en la provincia de Entre Ríos. Con el agrado de siempre, desde la Estación Meteorológica Hidráulica, Municipalidad de Urdina Rhein, base de datos Servicio Meteorológico Nacional, le vamos a comentar los datos actuales del tiempo para la amplia audiencia de Radio Total. Comenzando con lo del día de hoy, lunes, que comenzó acá en Urdina Rhein, despejándose. En este momento es soleado, pero de todas maneras no hay que descartar alguna inestabilidad, pero si ocurre, es muy débil. Ahora, hoy lunes, se estima una mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados, pero hubo un lunes climáticamente. Hoy lunes, en estos momentos, tenemos una temperatura de 14 grados, 5 décimo. El viento sopla a 2 kilómetros, este, sureste. La sensación térmica, 14 grados, 5 décimos. Humedad actual elevada, 94%. La presión medida en etopascal, 1.012 decimal uno. Hoy lunes, el sol salió, 6.51 minutos, se ocultará, 14.10 y 48 minutos. La luna está en creciente, saldrá 14.23 minutos, se ocultará mañana martes, a la hora 1.51 de la madrugada. Les comento, hoy lunes, cielo claro, ya vemos el sol, una muy agradable mañana. De todas maneras, podría parecer alguna débil inestabilidad, pero para nada significativo, pero dominando el viento oeste. Para la tarde continúa el viento oeste y buen clima. Para el día de mañana martes, mínima 13 grados, máxima 23 grados, algo inestable y nuboso por la tarde. En la mañana soleado, mínima, digo, perdón, en la mañana soleado, nubosidad variable y periodo de sol y de nubes. Viento, nor, noreste, repito. El día miércoles, mínima 13 grados, máxima 20 grados. Por la tarde, agua parcialmente nublado, viento sudoeste, pero sin lluvias. Para el día jueves, mínima 9 grados, máxima 21 grados. Soleado, algo nublado, pero buen tiempo, viento noreste. Para el día viernes, bien soleado, nubes variable, viento noreste, buen viernes. Y para el esperado día sábado, que siempre tiene tantas actividades al aire libre, por ahora y como estima, el próximo fin de semana, sábado 22 de septiembre y domingo 23 de septiembre, se espera tiempo algo nublado, con algún pasaje inestable, por ahora acá, en nuestra provincia. De todas maneras, esto lo estaremos comentando en la próxima conexión, donde ya estaremos cara a cara con el fin de semana. Repito, tuvimos un sábado y un domingo, con tiempo nuboso y amenazante, pero en Urdina Rain no llovió absolutamente nada y se pudo realizar todo lo que estaba programado al aire libre. Cualquier pregunta que tenga el conductor y director de Radio Total en Concepción del Uruguay, señor Juan Isaguerre, para toda su amplia zona de cobertura, le vamos a responder desde la Estación Meteorológica Hidráulica de la Municipalidad de Urdina Rain. Cómo no, Eduardo, cómo no. Nosotros tenemos una observación de inestabilidad para el fin de semana, posterior al 21 de septiembre, es decir que... Bueno, habitualmente, los 21 de septiembre, que el día de la primavera hace frío, llueve, no va a ser el caso de este año, que vamos a tener una temperatura cálida, ya entramos en el rango de temperaturas cálidas, 27, 28 grados, inclusive el sábado también, pero hay una movida que tendremos que ir observando cómo se desarrolla. Acá el día, sábado y domingo próximo, le digo que se lo voy a confirmar en la próxima ocasión, pero por ahora, el sábado 22 de septiembre y el domingo 23 de septiembre, por ahora el tiempo es nuboso e inestable. Y el día viernes, bien, pero alguna inestabilidad muy débil, pero nada de significativo. Bien, bueno, esperemos que así sea, si nuestros muchachos y chicas... Ojalá. ...pueden celebrar su primavera como corresponde. Mientras tanto, le dejo un gran saludo de parte de la gente de Concepción del Uruguay. De la misma manera para toda la audiencia de Total, muchas gracias. Bueno, desde la Oficina Agrometeorológica e Hidráulica de la Municipalidad de Urdina, Rhein, hemos saludado y escuchado a Eduardo Bauber. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.